Hola, hola, me siga acá, también hay que pasar. Chicos, nos quedamos, nos dejamos formarse. Entrevistas, al final, por favor, nos dejamos formarse. Cuidado, 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 cuidado. ¡Gracias! Gracias, gracias, hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias, hola, hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días, hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, buenos días, muchas gracias. Hola, hola, buenos días, buenos días, muchas gracias. Hola, hola, queridos, muchas gracias, hola. Hola, hola, buenos días. Buenos días, hola, hola, buenos días. Gracias. Recuerden, entrevistas al final, por favor.